¡Mucho me estoy divirtiendo! ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¡Los murciélagos me han empujado! ¡En la casa abandonada he terminado! ¡De esta cinta me voy a deshacer! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Ouch! ¡Eso fue doloroso! ¡Este lugar es peligroso! Este hoyo voy a explorar, ¡pero el suelo se va a quebrar! ¡Esto me va a fascinar! ¡Pero a casa debo regresar! ¡Al pez voy a observar! ¡A su pecera va a llegar! ¡Un escalón ha aparecido! ¡Genial! ¡Ya he entendido! ¡Los peces voy a atrapar! ¡Y en sus peceras los voy a colocar! ¡Los escalones van apareciendo! ¡Esto me está divirtiendo! ¡Ya casi voy a terminar! ¡Solo uno va a faltar! ¡Solo el rojo va a faltar! ¡Ya casi lo voy a atrapar! ¡Ouch! ¡He fallado! ¡Pero a su pecera ha llegado! ¡Los escalones he usado! ¡Y a un elevador he llegado! ¿Qué botón debo apretar? ¡Con este voy a intentar! ¡El elevador ha caído! ¡Eso me ha dolido! ¡Con cuidado estoy contando! ¡Y este botón estoy apretando! ¡Por fin he subido! ¡Y de la casa he salido! ¡A esa casa no debes entrar! ¡Mejor me iré a trabajar! ¡La pared estoy pintando! ¡Oye, me estás manchando! ¡Esto me va a asustar! ¡Las escaleras tienes que pintar! ¡Claro! ¡Me voy a esforzar! ¡Pero me tienes que pagar! ¡Esto me va a encantar! ¡Ahora sí! ¡A trabajar! ¡Los escalones voy a colorear! ¡Muy lindos van a quedar! ¡Unos zapatos he pintado! ¡Lo siento! ¡Me he equivocado! ¡Bueno, mi trabajo continuaré! ¡Y pronto terminaré! ¡Listo! ¡Ya he terminado! ¡Ahora el botón he apretado! ¡Pero esto no me está gustando! ¡Las escaleras se están despintando! ¡Muy satisfecho! ¡Me voy a marchar! ¡Policía, me debes ayudar! ¡La moneda te voy a quitar! ¡A mí no me puedes engañar! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡No quiero ser arrestado! ¡Al policía voy a esforzar! ¡Y a este cuarto voy a entrar! ¡Al cuarto de control he llegado! ¡Ahora entiendo qué ha pasado! ¡El problema voy a solucionar! ¡Los cepillos voy a pintar! ¡Las escaleras se han pintado! ¡Y mi trabajo ya ha terminado! ¡Pero algo raro está pasando! ¡La escalera incorrecta están usando! ¡Al siguiente piso estoy llegando! ¡Un desastre estoy observando! ¡La pintura se va a derramar! ¡La competencia va a empezar! ¡Los hot dogs se deben acabar! ¡El tiempo se ha acabado! ¡Y a la ganadora hemos encontrado! ¡Rayos! ¡Estoy decepcionado! ¡Pero más comida he encontrado! ¡Esto me está encantando! ¡Aunque ya me estoy cansando! ¡Creo que tengo que entrenar! ¡Esto me va a ayudar! ¡La comida me estoy acabando! ¡Genial! ¡Estoy mejorando! ¡Creo que me voy a enfermar! ¡Vamos! ¡Tendré que revisar! ¡Tu calcetín voy a necesitar! ¡Mira! ¡Te voy a enseñar! ¡La comida debes masticar! ¡O tu estómago se va a hinchar! ¡No, no, no! ¡Si la comida has masticado, tu estómago no estará agitado! ¡Gracias! ¡Estoy comprendiendo! ¡Vamos! ¡Debemos seguir compitiendo! ¡El entrenamiento debe continuar! ¡El espagueti nos debemos acabar! ¡Ya lo vamos a lograr! ¡Esto tienen que mirar! ¡La velocidad debe aumentar! ¡Esto me va a asustar! ¡Eso fue algo inesperado! ¡Por las escaleras me he resbalado! ¡Las pirámides estamos terminando! ¿Qué es lo que estoy mirando? ¡El código voy a escañar y un refresco voy a comprar! ¡Genial! ¡Yo también lo voy a hacer! ¡Mi refresco voy a beber! ¡Mi refresco me van a entregar! ¡Esto me va a encantar! ¡Los refrescos se van a acabar! ¡Ahora nos vamos a marchar! ¡Miren lo que han causado! ¡Mucha basura ha quedado! ¡La basura vamos a recoger! ¡Y a la máquina la vamos a meter! ¡La basura ya he reciclado! ¡Y una moneda me han dado! ¡A la máquina no quiero ir! ¡Algo se me tiene que ocurrir! ¡De la plaza me voy a largar! ¡Eso me hace carcajear! ¡Los refrescos voy a sacar, pero solo uno va a quedar! ¡Genial! ¡Al fin he llegado! ¡Y mira lo que he creado! ¡Las latas se ha aprovechado! ¡Y una gran fila se ha formado! ¡Ahora todos me están comprando! ¡Esto me está emocionando! ¡Y ahora qué voy a hacer! ¡Mis latas me deben devolver! ¡A la basura la lata voy a tirar! ¡No! ¡Esa lata tendré que rescatar! ¡Ah! ¡Alguien me tiene que ayudar! ¡Está bien! ¡Esto te tengo que quitar! ¡Ah! ¡Eso me ha asustado! ¡Y ahora me ha resbalado! ¡Esta sandía les va a encantar! ¡Con la máquina la voy a pelar! ¡Ahora ya la pueden comer! ¡Nosotras también queremos comer! ¡Más sandías voy a pedir! ¡Hijo! ¿Podrías venir? ¿Qué camino debo tomar? ¡El mapa tendré que checar! ¡El camino más corto he encontrado! ¡Pero esto se ha complicado! ¡Por el camino voy rebotando! ¡Y las sandías se fueron rodando! ¡Las sandías ya van a llegar! ¡Llegó la hora de trabajar! ¡Ah! ¡Qué rayos ha pasado! ¡Esto me ha impresionado! ¡Esta sandía ya no va a servir! ¡Pero algo se me va a ocurrir! ¡El grifo en la sandía pondremos! ¡Y así el jugo sacaremos! ¡Ese jugo tengo que probar! ¡Creo que les va a encantar! ¡Una sandía más grande tomaré! ¡Y muchos grifos colocaré! ¡El jugo pronto va a dejar de salir! ¡Pero una idea se me va a ocurrir! ¡La sandía tendré que apretar! ¡Y los vasos se van a llenar! ¡Genial! ¡Eso ha funcionado! ¡Ahora más ligas he agregado! ¡La sandía ha explotado! ¡Y por la plaza me he deslizado! ¡Y algo genial he encontrado! ¡Tocar la guitarra es tan divertido! ¡Pero ahora me he caído! ¡León, la guitarra tienes que dejar! ¡A tu hermana debes cuidar! ¡Yo también la guitarra quiero tocar! ¡No, la tienes que soltar! ¡Te dejaré aquí! ¡Podrás jugar! ¡Y yo regresaré a practicar! ¡Unas escaleras estoy fabricando! ¡Y ahora estoy escapando! ¡Ay, casi me he caído! ¡Pero de la jaula al fin he salido! ¡Por fin voy a poder explorar! ¡Estar en el pasto me va a gustar! ¡Un lindo panal he encontrado! ¡Y un poco de miel he probado! ¡Ahora mi camino he continuado! ¡La miel tomaron! ¡Nos vamos a vengar! ¡Estamos listas para atacar! ¡Interesante! ¡Ese hueso voy a probar! ¡No me gustó! ¡Lo voy a aventar! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Nuestro panal está cayendo! ¡La comida del perro voy a probar! ¡Pero mucho tendré que masticar! ¡Algo muy raro estoy sintiendo! ¡Mi pancita me está doliendo! ¡A la ambulancia tengo que llamar! ¡A mi hermana no puedo encontrar! ¡A que algo muy raro ha pasado! ¡Y una ambulancia he observado! ¡Estoy preocupado y cansado! ¡Pero al fin al hospital he llegado! ¡A tu hermana has descuidado! ¡Perdón! ¡Estoy muy apenado! ¡Del hospital ya hemos salido! ¡Y mira lo que he conseguido! ¡Ahora juntos vamos a tocar! ¡Y mucho lo vamos a disfrutar! ¡El partido ya va a empezar! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Qué rayos está pasando! ¡Nuestra rutina estamos continuando! ¡Pero ahora nos están tapando! ¡El partido está comenzando! ¡A la cancha vamos a llegar! ¡Prepárense! ¡Los vamos a aplastar! ¡Esto nos ha decepcionado! ¡A las burritas hemos molestado! ¡Una idea genial se me ha ocurrido! ¡Haremos un traje muy colorido! ¡En un rato volveremos! ¡A la tienda pronto llegaremos! ¡Muchas cosas vamos a agarrar! ¡Ahora tenemos que regresar! ¡La pelota voy botando! ¡Genial! ¡Otra canasta estoy anotando! ¡Justo a tiempo estamos regresando! ¡Llegó el momento de brillar! ¡Ah! ¡Esto nos va a deslumbrar! ¡El aro no puede encontrar! ¡Y al árbitro le voy a pegar! ¡Un desastre van a causar! ¡Lo siento! ¡Se tienen que marchar! ¡Ahora sí! ¡Nuestro turno ha llegado! ¡Nuestros pompones se han destrozado! ¡Ya sé! ¡Esa ropa nos pondremos! ¡Y un gran espectáculo haremos! ¡Y al público le va a encantar! ¡Ah! ¡Me tienen que ayudar! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Los lápices cohetes están montando! ¡La pintura se está escurriendo! ¡Una gran idea se me está ocurriendo! ¡En la tienda de arte voy a buscar! ¡Y al cajero le voy a preguntar! ¡Un lápiz gigante me va a dar! ¡Genial! ¡Llegó la hora de intentar! ¡En el lápiz trataré de volar, pero me voy a estrellar! ¡Creo que algo más trataré! ¡En mi super lápiz saltaré! ¡Por todas partes estoy saltando y los colores estoy borrando! ¡Contra la niña orco he chocado! ¡Y todo muy gris ha quedado! ¡Ah! ¡Mi color también he perdido! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡A la tienda de arte he regresado! ¡Y miren lo que he comprado! ¡Pero mi pincel se ha arruinado! ¡No te preocupes! ¡Ya lo he solucionado! ¡Como nuevo el pincel va a quedar! ¡Ahora empecemos a colorear! ¡Todo está agarrando color! ¡Un mundo colorido es mejor! ¡Ahora mi color voy a recuperar! ¡Yo también lo voy a necesitar! ¡Suéltalo! ¡Me lo tienes que dar! ¡A la normalidad quiero regresar! ¡Todo amarillo he quedado! ¡¿Qué? ¡Esto no ha funcionado! ¡Algunos colores vamos a combinar! ¡Listo! ¡Como nuevo vas a quedar! ¡Muy feliz en mi bici voy a andar! ¡Espera! ¡Tienes que parar! ¡Oh no! ¡Los casilleros ha dañado! ¡León! ¡Mira lo que has causado! ¡Yo no he sido! ¡Al zorro debe culpar! ¡No! ¡León! ¡Llegó la hora de trabajar! ¡Todos los casilleros estoy pintando! ¡Ya casi estoy terminando! ¡Perfecto! ¡El trabajo va a concluir! ¡Ahora al baño tengo que ir! ¡Este pincel voy a agarrar! ¡Creo que llegó la hora de pintar! ¡El color negro voy a utilizar! ¡Y los casilleros voy a vandalizar! ¡Genial! ¡Ya casi he terminado! ¡Pero ahora el león ha regresado! ¡León! ¡Ahora tendrás que limpiar! ¡Esto no es justo! ¡Tendré que continuar! ¡Ahora las paredes rayaré! ¡Al fin al malvado zorro atraparé! ¡Maestra! ¡Aquí tiene que esperar! ¡Pronto el zorro va a llegar! ¡Ahora aquí también voy a rayar! ¡Zorro! ¡Todo lo tendrás que limpiar! ¡Esto no me lo iba a esperar! ¡Imprespe катatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat